Esto es La Linares. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberle dado clic y estar aquí viendo un nuevo episodio de La Linares. La invitada de ahora ha hecho tantas cosas en toda su carrera que de tan solo intentar hacer un listado, me voy a agitar. Así que mejor vamos de frente a presentarle y darle la bienvenida y las gracias por estar en La Linares a Yanela Nela. De verdad. No, gracias a tu presentación. Esperé cualquier presentación menos esa. Ah, sí, me gusta improvisar, me gusta sorprender. Gracias por recibirnos aquí en tu camión. Ay, sí, pues quería que vieran algo de planchando el despecho, pues que es lo que estamos haciendo ahorita. Qué vacío. No, además qué lindo ver, además todo como han decorado. Ay, nos han puesto así recontra cabareteras. Linda. ¿A quién le gusta más esta decoración? ¿A quién? A Rebeca. Por supuesto, a Rebeca. Pero tú también tienes, te he visto tu cabarete escondido ahí. Tenemos un poquito así de plumas y lentejuelas. ¿No? Sí, un poquito. Todas creo que tenemos un poquito así, ¿no? Sí, de plumas y lentejuelas. Y empiezas como, ay no, qué incómodo. Y después de la semana estás como, ah, sí, ¿no? Bueno, yo eso es lo que he visto. Sí. He visto. Y además te empodera, te empodera. Les he visto en los ensayos, ¿no? Porque obviamente las cuatro son súper talentosas, actrices, cantantes, qué cosa tan impresionante, bailarinas, todo. Pero han ido como que ahí explotando un poco sus propios personajes. Sí, ha sido un proceso complejo, ¿no? Bien intenso, difícil. Hemos estado trabajando voz un montón. No somos cantantes porque no nada que ver. Somos actrices que cantamos cuando se nos pide que cantemos. Pero sí hemos hecho un montón de chamba, pero era completamente alejado de nuestra zona de confort. Entonces sí nos ha puesto como los pelos de punta varias veces. Pero también era un show que desde que lo vimos nos encantó. Creíamos mucho en este show. Sabíamos que la gente lo iba a disfrutar muchísimo. Entonces estábamos como con la meta de vamos a estrenar. Pase lo que pase, vamos a estrenar y vamos a salir adelante. Pero qué pase lo que pase. Lo vamos a lograr. ¿Qué podría pasar? Pase lo que pase, ¿qué? Mira, escúchame. O sea, nuestro director, que es Juan Carlos Mazo, el que creó el formato en Bogotá, en Colombia, que ya tiene ocho años en Colombia, vino a dirigirnos. Entonces tres semanas antes nos empezamos a dar cuenta que habían coreografías y que teníamos que hacerlas igual y que todas teníamos que levantar la mano al mismo tiempo y mover el pasito y dar la vueltita. En tres semanas nos teníamos que aprender todo eso, más las 20 canciones que teníamos que hacer, más nuestros monólogos, más las lentejuelas y más los tacos. Imagínate, ya demasiado. O sea, ¿qué podía salir mal? Todo podía salir mal. Y además, en vivo. En vivo, claro. Y es un show de casi dos horas y media, un poquito más con el intermedio, que estamos arriba con la energía. Y la verdad que por más que uno trabaje, no estás como preparado ni acostumbrado a ese tipo de training. Entonces sí nos ha costado mucho. Terminamos el domingo agotadas, pero lo que sucede en escena y lo que pasa con la gente es alucinante. De verdad tienes que venir un día que puedas dormir un poquito más para que aguantes hasta el final. Pero de verdad que la gente se para, canta con nosotros, grita, tararea, baila. De verdad es una catarsis. Es muy bonito lo que sucede con este show. O sea, ¿todos tienen un despecho o qué? ¿Por qué todo el mundo se emociona? Todos tenemos un despecho. Se emociona tanto y grita tanto. Porque hablas del amor, el amor es universal, entonces el despecho es universal. ¿Quién no ha sufrido por amor? Claro, es como la canción, como la canción del Grupo 5. Claro, y además son canciones que todos hemos tarareado, que todos hemos escuchado, o nosotros, o hemos escuchado a nuestros papás escuchándolas. Entonces tenemos muchos referentes de esas canciones. Entonces suenan y automáticamente te traen una historia, una emoción, algún recuerdo. Entonces no hay posibilidad de que no conectes con estas canciones. Entonces, ¿y han venido a tus papás, por ejemplo, a verlas? Ahora que me dicen que yo... Mi mamá ha venido, mi papá todavía no ha venido, mi mamá feliz. Le encantó, le encantó. Además, todas empezamos, nuestro primer monólogo es presentándonos, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos. Entonces yo hablo de mis papás, hablo de sus papás. Porque claro, uno tiene, uno viene de sus antepasados, ¿no? Claro, y somos los de sus papás y sus papás. Exacto, exacto. Tú eres la historia de todos ellos. Y es real. O sea, es real. Y has contado cosas sobre tu mamá y tu papá y no te han dicho, hijita, las famosas eres tú, ¿no yo? Claro, cuando vinieron, dije, ay, qué nervios, ¿no? No caí en cuenta hasta que estaba sentada ahí, que estaba hablando de mi mamá. ¿Y les daba salguito? No, no, no. Hablo en general de dónde vienen, hablo un poco de cómo ha sido la crianza y cómo eso me hace la persona que soy yo ahora, ¿no? Pero no, súper bien, feliz, le encantó verme cantar, se acordaba de cuando cantaba alguna de esas canciones cuando era chica, pues en la casa, ¿no? Y me juraba Yuri. Y soñaba con cantar esas canciones alguna vez en mi vida. Entonces realmente se emocionó mucho, lloró, fue muy bonito. Pero lo más gracioso que pasó con respecto a mis familiares que vinieron en algún momento a verme, vino mi tía, que es, estas tías de cariño, porque acá en Perú le decimos tía a todo el mundo, mi tía de cariño, una de las mejores amigas de mi mamá de toda la vida, la tía Lili, viene un día y yo no sabía dónde estaba, si el tema mi mamá me dijo, va a venir tu tía Lili, si escuchas su risa, salúdala, porque tiene una risa bien particular. Entonces digo, en un momento del momento le digo, y esta es mi mamá, Yanina Magañez Sikeri, y escucho a alguien que dice, ¡Bravo! Pero a los gritos, en medio de las 700 personas de la cúpula, una sola voz diciendo, ¡Bravo! Entonces volteo así y digo, y esa es mi tía Lili. Y ya todo el mundo aplaudió, se tuvo que parar y la verdad, la presenté, la tía Lili se volvió famosa en esa función. ¡Qué gracioso! Fue muy gracioso. O sea que sí se permiten algunas improvisaciones. Se permite todo, todo está permitido en planchando el despecho, sí, sí. Es más, lo único que no está permitido es quedarse sentado y tranquilo. Así he visto, eso me da nervios. No, es divertidísimo. O sea, la idea es que esto sea no venir a ver solamente un show, sino que sea una experiencia. Y que salgas feliz y que salgas habiendo hecho tu catarsis y que salgas relajado después de cantar así a todo pulmón. ¿Y esto es lo más pleno que has hecho de tu carrera? Porque lo hice con tanta emoción y tanta euforia. Creo que es una de las cosas más retantes que he hecho en mi vida, ¿no? Que realmente hemos ido cayendo en cuenta de lo grande que era conforme hemos ido avanzando y se han ido uniendo las piezas. Sí, creo que ha sido el salto al vacío más grande que he hecho. ¿Salto al vacío? ¿Así tan fuerte? Sí, sí, sí. Ha sido medio una locura. No, los matrimonios son los más saltos al vacío. Pero a nivel profesional, me has dicho. Bueno, hablemos del personal entonces, ¿no? Porque eso sí es lo más así como que tal. Sí, sí. Pero esto también ha sido como un salto de fe enorme, ¿no? Enorme, sí, sí. Así tan fuerte, ¿no? Sí, porque las veo que cada una habla de esto como, ¿no? Y digamos, las cuatro tienen trayectoria, ¿no? Y tú ni qué decir en el estado. Sí, claro. Nos miraban y nos decían, ¿pero cómo van a estar nervios? Pero por supuesto. O sea, creo que además, si uno pierde esos nervios, pierde también esa emoción de hacer las cosas. Creo que los nervios también es algo que te hace estar activo, presente en el momento y que hace que al final sea todo más bonito, más interesante. Si ya todo te da lo mismo, ya es como que no tiene gracia, ¿no? Es que a ti nunca nada te da lo mismo. Todo el día apareces haciendo cosas y cosas y cosas y cosas. No, o sea, a mí me importa mucho todo. ¿No es cierto? Sí, sí. No sé cómo hacerlo de otra manera. O sea, realmente si hay algo que no me suena o que no me importa o que no lo siento, no lo hago, no me muevo. Pero siempre algo te mueve. O sea, paras en constante búsqueda porque ya estás en la obra de teatro y en palmas y ya estás acá y seguramente estás ensayando y viendo qué hacer. No, hoy por primera vez estoy haciendo esto. Esto. Nada más. Y es bien loco y es bien disfrutable también. Estoy disfrutando solamente hacer esto que ya de por sí es enorme, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera organicé y dije, no, vamos a hacer Planchando el Despecho porque además también lo estamos coproduciendo con Mujeres de la PM. Entonces, como que el trabajo es mucho más grande. Entonces, sí, dije, voy a hacer solamente esto. Venimos de hacer muchos trabajos este año, ¿no? Porque empezamos con Mujeres de la PM, el programa en América. Después yo tuve la película que también coproducía. La película tuvo un montón de semanas en cartelera. Entonces, fue muchos meses más el trabajo, gracias a Dios. Pero fue intenso y arduo, lindo, pero fue bastante agotador por momentos. Y ahora esto. Entonces, en realidad ahorita lo que quiero es descansar un ratito. Ahorita me suena mi corazoncito que tengo que dormir. ¿En serio? Sí. O sea, terminando la temporada, ¿qué es el...? Bueno, se han agregado dos funciones más, ya lo podemos contar. Así que vaya casera, casero, a comprar sus entradas. Hemos agregado dos fechas más porque no tenemos más fechas. Ya no queremos, también estamos cansadas. No, ya no. Es que ya se está acabando el año. La cúpula tiene también otras actividades. Nosotros. Entonces, bueno, hemos tratado de hacer todo lo que hemos podido. Hemos conseguido dos fechas más, que es el 15 y el 16 de noviembre. Y ya están a la venta, así que pueden ir. Y después de eso, se acaba. Y te vas de viaje. Y primero me voy a descansar. En realidad, voy a descansar. No voy a hacer nada. No te vas de viaje. No voy a organizar viaje, nada. El próximo año me voy de viaje, sí. Porque el viaje, de todas maneras, acabas de llegar de viaje. Eso también es una locura. Es una locura, sí. O sea, yo te he estado, obviamente, buscando información sobre ti para la entrevista. Te he visto, he vuelto a ver otra vez la entrevista que le hice a Cristian. Y claro, está constante. Y es que no paras. Sí, pero... ¿No? ¿Alguna vez te has analizado eso? Yo imagino que sí. O sea, ¿por qué no? Es un psicólogo a mirarme. No, a buscar, ¿no? Porque siempre es como que uno constante y yo no busco y otro y otro y otro. Porque puede ser que estés un rato y tengas dos cosas en el año y claro, normal. Pero tú es que terminas uno y empiezas el otro y empame y en paralelo y mejor esto. Sí y no. Los veranos trato de no hacer nada porque los chicos están de vacaciones. Y te abocas a ellos. Julio, agosto trato también de estar de vacaciones. O sea, creo que me gusta por eso un poco ser independiente también porque manejas tus tiempos. Pero claro, a veces haces proyectos que entre la pre y el hacer y la post parece que fueran larguísimos, pero son como pequeños momentos muy intensos, ¿no? Filmas tres semanas y esas tres semanas estás metido ahí súper intenso. Después tienes los finales de la postproducción, es súper intenso. Pero en el medio siempre trato de estar con mi familia, dormir, estar conmigo, meditar. O sea, trato de también. ¿Cómo puede ser todo eso? A mí me estresa. Porque si no, no estaría acá, no estaría viva. Claro. Me volvía loca. A mí lo que me estresa a veces es esa exigencia que nos hacen. A mí me suena a exigencia, ¿no? O sea, también de la personalidad de cada uno, ¿no? Esa exigencia de tienes que ser buena mamá, tienes que ser independiente, tienes que estar bien contigo misma, tienes que hacer dieta, tienes que ser ejercicio. Ah, no, cero, cero. Entonces yo, paz, analizar de un ratito. Claro, ya de pensar que me estreso. Exacto. Yo no puedo hacer tantas cosas a la vez. Yo trabajo y soy mamá y ya veo en el camino cómo vamos arreglando las cosas. Claro. No, 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 no. No, yo hace tiempo me quité expectativas con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo soy la persona que soy, hago lo mejor que puedo, trato de hacer las cosas que amo y que me apasionan y creo que eso además te autor, te retroalimenta, ¿no? O sea, es como que te genera una energía bonita, una energía creativa, una energía positiva. Cuando estás haciendo cosas que te resuenan, te llenas de energía. Claro. Entonces, eso es lo que me gusta. Sí, cada vez me dicen, pero hay que hora duerme. No sé, en algún momento dormiré, pero ahora soy feliz, me gustan las cosas que hago. Claro, pero tú también me has preguntado lo mismo. Claro, disfruto. Tú me has preguntado, ¿ya hay que hora duerme? Claro, pero creo que cuando uno está haciendo lo que ama hacer, está conectado y está conectado con una energía tan bonita que hay que aprovecharla también. Creo que somos unos bendecidos y la vida es un regalo maravilloso, maravilloso. Entonces, hay que aprovecharla. Claro. ¿Y tus hijos cómo encajan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ven a su mamá como artista? Mis hijos están acostumbrados a... O sea, en realidad, yo soy bien organizada. Tengo como cuatro agendas. Tengo la agenda del año, la agenda del mes, la agenda de la semana, la agenda del día. ¿Estás bromeando? No, 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 de verdad. Tengo mi agenda grande, que donde más o menos que la otra vez tenía, estaba justo conversado con alguien que también hacía muchas cosas y le decía, está bueno tener una agenda grande. Porque en la diaria se te pasan un montón de cosas. Estoy en shock, estoy en shock. Tengo una agenda grande donde ver mes a mes. Sí, la abres así en tu... O sea, como el libro de... La abres así en tu escritorio. La abres así en tu escritorio. Tengo una chamba, para que no todo sea casa, para que no todo sea mamá, sino también tengas tiempo de pareja. O sea, puedes mirar y decir ya, ok, acá tengo una semana de locos, acá voy a tratar de hacer dos cosas y voy a dormir. Acá voy a estar con mis hijos. Entonces, te permite hacer eso. Porque en la diaria, uno está corriendo y, no sé, y te llaman y mamá y la cosa y no sé qué. Entonces, se te pierde, y se te pierde, y se te pierde. Creo que es importante tener como un norte y preguntarte todo el tiempo, ¿no? qué quiero, hacia dónde voy, cómo lo quiero hacer, para que en la diaria uno no se pierda, porque si no se te pasa, se te pasa todo. Entonces tienes este libro gigante de Merlín, de chizo, y de ahí tienes otro más, ¿de verdad tienes tres más? Tengo uno chiquitito, o sea, una agendita que tienes en tu cartera. Sí, una agendita chiquitita, exacto. ¿Ya? No, tengo esa y la agenda chiquitita, bueno, y la de mis hijos, ¿no? Obviamente. Ah, sí. Porque son dos y están entrando en etapas bien distintas de crianza. Pero sí trato de ser una madre presente, ¿no? O sea, yo me demoré en tener mi primer hijo. ¿Cómo te demoras en tener tu primer hijo? O sea, bueno, lo tuve como a los 32 años, más o menos, en esa época. Ah, porque lo he vuelto 35. Claro, ahora es como una locura, pero en esa época era como, oye, pero tienes veintitantos y no has tenido un hijo, ¿no? Porque realmente quería disfrutarlo, y quería disfrutarlos, y quería ser parte de su crianza, que eso no significa que tenga que dejar de hacer cosas, ni mucho menos. Pero sí me gusta estar con ellos, sí me gusta ir a sus eventos escolares. ¿A qué te obligas cada día con ellos? ¿A qué te obligas cada día con ellos? A acostarlos, si no los acuesto, almuerzo. O sea, tener como por lo menos un momento particular y exclusivo con cada uno de ellos. O sea, o el desayuno, o el almuerzo, o el almuerzo, o la comida. Si estoy haciendo teatro, generalmente vienen conmigo los viernes o los sábados. Salvador venía cuando era más chico, ahora está aquí, va, tiene 15 años, y me dice, oh, de verdad tengo que ir. Qué flojera. No, ahora ya no, ahora viene el más chico. Pero sí trato de que siempre haya como esos momentos y esos espacios donde nos podamos preguntar cómo te fue, y tenga la capacidad de poder escucharlo, ¿no? Y viceversa. Claro, claro. Porque tienes un niño adolescente. Tengo uno de 15 y el otro de 8. Claro. Y ya se agarran las patadas, ¿no? O más bien la diferencia de edad te hace que se lleven mejor. Sí, o sea, se cochinean mucho ambos. El chico es como un poco más atrevido que el mayor, el mayor es como más tranquilo. Pero se aman, o sea, se dejan de ver un rato y se extrañan. Nosotros queremos por momentos que no estén tan juntos porque no se peleen, pero se aman, no pueden estar separados. Es bonito. La verdad que me imaginé muchas cosas en el momento en que iba a tener un segundo hijo, pero no me imaginé lo bonito que era ver el amor entre ellos. Creo que eso es lo que más disfruto hoy. Ver su complicidad, ver cómo se defienden, ver cómo se acompañan, ver cómo se cochinean también, porque es parte del cariño. Pero ver esa mirada de hermanos me parece una cosa muy, muy bonita. ¿Y cuánto te demoraste en convencer a Cristian? ¿De que tenga un hijo? No, él quería, él tenía ganas. Dice que no, ¿no? No, él tenía ganas. Pero no me dijo que no, cuando lo entrevisté no me dijo que no, porque yo no quería tener, sino por todas las cosas que me iba contando. Claro. Y entonces, y hablaba de ti, o sea, fue como, o sea, tú no querías tener hijos. O sea, me digo por el estrés que le generaba un montón de cosas, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Y claro, yo ya había tenido el primero, yo era mi segundo. Entonces, que a yo le decía, por más, o sea, que yo entiendo el lugar que estás, pero no lo puedo transitar como tú, porque para mí es mi segundo. Entonces, nada, te queda pechugar y te queda transitarlo, y vas a tener ansiedad, y vas a pensar que todo es tremendo, y después, cuando vaya pasando, te vas a dar cuenta que no es tan así, y vas a poder disfrutarlo un poco más. ¿Y lo planearon? Sí, claro. ¿O no le preguntaste y ya? No, 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 jamás, no, 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 un hijo así, no, no, no. No, es que yo también decía lo mismo, pero mi ginecólogo me dijo, ay, qué moderna eres, mejor no preguntes, así me dijo. No, 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 sí, él tenía muchas ganas, es más, yo le decía, un ratito, me daba un poco de nervios, porque claro, uno fantasea con la idea del hijo, y es hermoso, y es maravilloso el amor que puedes sentir por tu hijo, pero también es desesperante por momentos y te vuelve loca la crianza, y pasas a no tener libertad, y tus tiempos ya no son tus tiempos, ya los tienes que compartir, ¿no? Entonces, hay un montón de cambios en tu vida que yo le decía, vamos de a poquito. Pues no, de a poquitos. Ah, pensé que era al revés. No, 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 no. Después, cuando lo tuvo, dijo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Sí, igual que mi marido, por eso a mí me demoré entre el primero y el segundo un montón. Claro, claro. Porque es como una cosa, ay, qué linda, y cuando tienes, ay, qué es eso. Sí, claro, es enorme, o sea, es enorme. Además, es como esta sensación de, ahora, esta vida depende absolutamente de ti. Sí, claro. Y ya, ¿de mí? ¿Cómo hago? O sea, me están hablando en serio, esta es mi responsabilidad por el resto de mi vida, o sea, que si hago algo mal, se friega de por vida. Claro. No hay retorno, ¿no? No hay retorno. Y esa es como la sensación que yo tenía con mi primer hijo. Después te das cuenta que en realidad no es tan terrible, y no pasa nada. O sea, es, pero piña. Y que te puedes equivocar, pero después lo arreglas que nadie... No, es, pero sí es, solo que piña. Todos hemos pasado por eso. Exacto, todos hemos pasado por eso, y así trates de ser la mejor mamá, él irá al psicólogo a los 18, 19, y rajará de ti igual, y es así, es parte de la vida. O sea, todos hacemos lo mejor que podemos en cada una de las circunstancias de la vida. Si tuviéramos una receta, hoy sería otra historia, pero tampoco sería tan divertido, porque sabríamos todo en todo ya cuál es la gracia de vivir, ¿no? Vivir es experimentar, fregarla, a veces que nos ligue, y aprender de eso. Ensayo error. Exacto. Ensayo error. Y porque todos están en un colegio religioso. Yo estaba en un colegio. Tienen que venir a ver planchando el despecho para que se enteren de esa parte de mi historia. A ver. O sea que por ahí también venían, digamos, esas como autoexigencias que tenías. Sí, claro, muchas, ¿no? Muchas. Además, claro, soy primera hija, única mujer en mi casa, que a los 17 empieza, a los 15 empieza a modelar, a los 16, 17 a conducir, y a los 17 casi por cumplir 18 a actuar, y que volteo y le digo a mi mamá, voy a ser actriz, a los 19, no voy a ir a la universidad, no sé qué vaya a pasar con mi vida, pero he descubierto esto que es maravilloso, que se llama actuación, y es lo que quiero hacer con mi vida por el resto de mis días. Y mi mamá así como, ¿no? Entonces, claro, rompí el molde en muchos aspectos de lo que se esperaba de una persona como yo, de una mujer como yo. Exacto. ¿Cómo te decían de cariño a tu mamá, de Chivola? No, Yane, creo. Yane. Lo que esperaban de Yane, nuestra hija, mujer mayor. Sí, primera nieta, o sea, era como muchas cosas. Sí, o sea, creo que para ellos hubiera sido un camino un poco más sencillo, más seguro, si hubiera sido algo más normal, ¿no? Yo no creo que haya normalidad, pero... Pero sí te entiendo, claro. Sí, fue como un shock. Vivían en Arequipa. ¿Por qué? Me está saliendo mi hija, me está volviendo loca. ¿Hasta qué edad viviste en Arequipa? No, no, vivía acá en Lima. Yo nací acá en Lima y vivía acá en Lima, me eduqué acá, todo. Ah, ya, pero tu papá es... Mi papá y mi mamá son de Camaná. ¿Y vivían en algún momento allá o veraneaban allá en Camaná? Veraneábamos en Camaná. Ah, ok. Sí, veraneábamos en Camaná, mis abuelos son de allá, mi mamá y mi papá nacieron allá, pero se vinieron a estudiar acá en la universidad y ya después nos asentamos acá. Ya, pero tienen una base, digamos, de Arequipa, entonces. Tienen ahí una base de... Sí, sí. Y piensan... Sí, pero creo, claro, ahora yo lo converso y siento que un poco la sociedad ha cambiado y se ha aperturado mucho más, por suerte. Pero claro, en esa época, además, ser actriz era una cosa rarísima, ¿no? No, era como, eres actriz y ya, ¿qué haces? No, en serio, ¿qué haces? No, ya, ¿en qué trabajan? ¿Ya qué te dedicas? No, no estás cochineando, ¿no? Claro. No, y además actriz, o sea, si a mí mi papá no quería que yo sea periodista porque iba a ser borracha, drogadicta y fumona. Claro. O sea, imagínate, actriz, peor, una cualquiera, me vuelvo loca, imagínate. Claro, claro, rarísimo, ¿no? Entonces, y además, claro, de repente me iba 6, 7 de la mañana porque me tomaba mi combi para irme a la casadazo y de ahí empecé a hacer teatro, entonces terminaba a las 7, 8 de la noche y me iba a ensayar, regresaba a las 12 de la noche a mi casa, una de la mañana y al día siguiente igual. Entonces, claro, mi mamá estaba aterrada, 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 no sabía qué estaba pasando con su hija. ¿Dónde estaba su hija? Que se perdió para siempre. No, porque yo la veo más bien y tu mamá se le ve súper moderna. Sí. ¿No? Porque está fashion, le hizo sus pelos rojos, sí, ¿no? Súper ragia. Pero ha aprendido. Sí, podrícita, le hemos hecho sufrir bastante, pero sí. No era así antes. Bueno, fue Jota, mi hermano menor también se hizo actor, ¿no? Sí. Entonces, claro, ha ido como aprendiendo con nosotros. Ah. Súper bien. Era más conservadora. Era súper conservadora, claro, sí. Pero ella también se separó. También. O sea, separaron tus papás. Claro, también. ¿Cuándo tú qué, cuántos años tenías? Veintitantos antes de irme a Argentina, sí, ya grandes. Sí, ya todos estábamos grandes. El más chico era mi hermano Jota, ¿no? O sea, siempre afecta, ¿no? De todas maneras, pero. Sí, pero en realidad, y creo que eso en general, los hijos quieren que sus papás estén felices, ¿no? Claro. Creo que es el mejor ejemplo que uno le puede dar a sus hijos. Entonces, ser feliz, estar bien, no, no, eso no significa no equivocarte, ¿no? Al contrario, equivocarte y saber que te puedes equivocar y que puedes cagarla millones de veces, pero que estás trabajando para estar lo mejor que puedes estar. ¿Quién es así? O sea, mejor. Tan, ¿tu mamá, tu papá? Eres así como, no sé, creo que. Te has puesto así como, aquí está, Selena, sí. Rebeca, nos habrá contagiado, dice. No, esa no tiene vaselina. Si tú la conoces más que yo, parece que tiene vaselina. Sí. Pero no, es que las cosas se le quedan y no las suelta. Pero tú pareces también, ¿no? Porque de una conversación así, no más de una hora, tampoco es que voy a saberlo, ¿no? No, claro, claro. Me parece, como que tratas de ya así pasarla, nomás por eso te pregunto, ¿de dónde te viene eso? Yo lo que trato es de que las cosas me enseñen. O sea, si la vas a pasar mal, si te va a doler, si te fregaste, si te caíste, si te hiciste herida, más vale que te sirva, ¿no? Porque si no, ¿pa' qué? Ah, claro. Claro, o sea, que te sea una inversión para ti y que aprendas. Ah, pero igual puedes volver a equivocarte. Totalmente, claro. Ah, ya, o te lo permites, porque también digo, bueno, ya, pues no, nadie, ni que fuera uno perfecto. Totalmente, pero volveremos a hacernos la misma pregunta y nos enfrentaremos y diremos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos estamos, qué tenemos que aprender? ¿Qué queremos, no? Todas las preguntas del libro. Porque creo que además la vida está para eso, o sea, creo que uno está aquí experimentando un montón de emociones y creo que es una emoción más que hay que experimentar y que por sobre todas las cosas uno tiene que estar como bien consciente de estas cosas que suceden, ¿no? Entonces, si uno nos está preguntando todo el tiempo, simplemente pasan de manera como gratuita. Claro. Y no, pues. Oye, y cuando, y hemos conversado por el inbox cuando salió la entrevista de Cristian y te hace esta confesión de amor, pero así, ¿no? Sí, que me dijiste, ay, qué lindo, no sé qué. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Claro, fue así como, no me acuerdo exactamente, pero fue algo así como, porque fue en el medio de la conversación que fue, no, yo le digo, o sea, que si en ella te muere. Pero lo soltaste, sí, lo soltaste a él, lo ablandaste para que diga todas esas cosas. Estaban conversando muy entretenido, me imagino. No sé, pero fue un súper halago. ¿No lo sentiste así? Sí, claro. ¿Él es romántico? Tiene sus momentos, no todo el tiempo, no todo el tiempo. Y tú tampoco. No le divierte tanto. Tú tampoco. Yo creo que soy un poco más que él, como, me gusta, a mí me gusta que la, que los días o los fines de semana que hayan como momentos especiales. Y mi mamá era muy de rituales, muy de rituales. No sé, el fin de mes llega el sueldo y nos vamos a comer a tal sitio y vamos a comer este alfajorcito que es el especial. De repente el alfajor no tenía nada de especial, pero te lo ponía de tal manera que era el día del alfajor y ese era el mejor alfajor que has comido en tu vida. Qué linda. Entonces todos nos íbamos a comer el alfajor. Entonces yo creo que soy un poco así también. O sea, me gusta que el, no sé, el día del pollo y pedimos este pollo y pedimos este y pedimos este y todos probamos el pollo y vemos qué pollo es el mejor y no sé qué y hacemos, no sé, este, el concurso al pollo, ¿no? Y hacemos como de este momento totalmente cotidiano algo particular. Y con Crisien me gusta hacer lo mismo. Me gusta tener como momentos particulares, ¿no? De irnos, no sé, a buscar un lugar nuevo para comer o irnos a bailar a un sitio nuevo o a aprender algo. Y yo creo que soy mucho más de esas cosas. Pero Crisien de repente hace cosas como la que hizo en tu programa y me saca, me saca de cuadro completamente. ¿Te sacó de cuadro? Sí, hace poco, pero hace cosas enormes. ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo así? Porque fuiste tú la que me escribió. Sí. Y me dijo, ah, su, me pusiste, ¿no? Porque también como que te impactó. Sí. ¿Y le dijiste algo? Le re que te agradezco. Sí, le dije, oye, ¿en serio? Todo eso. ¿Todo eso soy para ti? Qué loco, ¿no? No, ¿y no pensabas eso? No, pues no, o sea, no, jamás, no, mucho, ¿no? ¿Y qué te dijo? Que sí, pues, que sí, que sí, que sí sentía eso y que lo tenía que decir. Pero, chévere, ¿no? Qué bueno, qué bueno que les propicíe un momento de romántico. La Linares ha hecho... Te voy a llamar, te voy a llamar cualquier otra cosita. Ah, y hubo cena con velas y todo, gracias a la Linares. ¿Has visto? Tuvimos nuestro momento, tuvimos nuestro momento. Sí, chévere, chévere, porque además también creo que es importante poder decir esas cosas también. A veces en la rutina, exacto. O sea, claro que estás enamoradísima de tu marido y estás feliz con tu marido y compras un montón de cosas con tu marido, pero a veces que hay en la rutina y en las 50 millones de cosas, no se pierde un algo y de pronto... Ay, ¿verdad, no? ¿No? Sí, es lindo. Es lindo poder decir esas cosas, es lindo poder decir lo bueno, lo bonito, lo importante que es la otra persona para ti. Como también decirnos uno, ¿no? Lo bueno o lo bonito que uno tiene, porque uno está como acostumbrado siempre a machetearse. O machetear al otro. Entonces creo que sí, está bueno. Está bueno saber que eres importante para la otra persona. Claro. Y él, ¿qué es para ti? Él, ¿qué es para mí? Él me ha dado algo que al principio me da mucho miedo, porque no estaba acostumbrada, que es como libertad de ser quien yo quiera ser. Y eso ha sido como un camino y un proceso de crecimiento bien fuerte, porque no estaba acostumbrada. A veces esta cosa de las creencias de las que hablábamos todo el tiempo. Y él, no sé ni siquiera si es consciente de eso o no, pero él me ha dado esa posibilidad. Creo que es una persona tremendamente generosa. Creo que es una persona inteligentísima y que en esa capacidad me ha hecho ser libre. No tener culpas, ser quien yo quiero ser. Después ya ahora, ¿qué hace con eso? Ya no sé ya. Porque me dice, ay Dios mío, ¿qué hago? Pero sí, yo no sería la persona que soy hoy si no fuera por él. O sea que totalmente eres, Yanela, por él. No, creo que soy yo por mí. Tampoco te saco. Pero te lo permites, o sea. Pero creo que sí es importantísimo tener una pareja que te permita ser y ser cada día mejor. Que sientas que tienes al lado a alguien que no importa, te quiere como eres. Te quiere así. Y creo que eso hace que tú tengas la libertad de andar, equivocarte, no equivocarte, hacer, no hacer. Y está bien. Y está todo bien. Y creo que eso no lo tenía mapeado hasta que lo conocí a él. Porque él más bien lo que siente es que tú lo, yo sentí que es como esas palas, esos patos de tractores, no sé ni cómo se llaman, que así y ya, ya, Yanis, sí, sí, vamos, ¿no? O sea, eso por lo menos dejó en esa entrevista, ¿no? Pero, pero más bien, mira, tú dices, no, pues él me deja hacer eso, pues me deja hacer el tractor. Claro, ¿ves? Nos complementamos. Claro. Nos complementamos. Sí, nos complementamos un montón. Eso es chévere. Pero también me imagino, los actores son intensos, acá llegaron todas tus compañeras. Sí, se están maquillando. Como si eran que miedo, perdón. Ahí está la catitis y ahí está Almendra, que ya se maquilló en un lugar sin luz por nuestra culpa. Ay, qué vergüenza. O sea, pero es difícil, no, ves que, debe ser, digo, ustedes se deben de agarrar a las mechas o no. ¿Nosotras o con Cristian? Ustedes primero, ya que estoy hablando de ellas. Porque iba a hablar de Cristian también, pero ya las vi, porque me refiero a que, o sea, los artistas son intensos, pues. Sí, y tenemos procesos, y tenemos momentos de procesos bien intensos. Es cierto. Y de mucha chamba, pero creo que lo chévere es que también tenemos estos momentos donde como hoy a presión, vamos liberando la tensión y nos vamos diciendo nuestras cosas y bajamos y seguimos, ¿no? Creo que hay como, dentro de eso también hay mucho respeto y hay mucho cariño por la otra persona. Porque son también como muchos años juntas, ¿no? Claro. Muchos, muchos años juntas y muchas cosas muy bonitas que hemos logrado juntas también. Claro, ya pocos, además. Porque siempre dicen que trabajar con mujeres es complicado. Y acá no hay hombres. No. Bueno, pobrecito señor. Camarona, por lo más. Pobrecito señor, está diciendo yo, yo, claro. ¿No? Dicen que es complicado. Yo creo que es un mito urbano. ¿En serio? ¿Qué va a ser? Ahorita vamos a poner una cámara escondida. Claro, debe ser igual de complicado que trabajar entre hombres, ¿o no? Depende del hombre, depende de la mujer. Yo no creo en eso, ese tiquete. ¿Sí? No. Voy a poner una cámara escondida acá. No. Para el premium de la Linares. No, pero creo que igual, si pondrías, no sé, pues un camerín lleno de hombres, de repente también es complicado después de un tiempo. O sea, creo que no depende del género. A eso voy. Bueno, yo trabajo. Depende de las personas. Tengo 20 años en un canal de televisión donde hay un camerino y donde ha habido 80.000 mechas. Ah, sí. Y siempre protagonizadas por mujeres. Ah, sí. Siempre. Ah, bueno. Claro. Ah, bueno. Claro. O sea, hablas con razón. Claro, con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Claro, claro, claro. Por supuesto. El hombre es más como, ah, ahí se quita nomás. Claro. Por eso es que he preguntado, porque lo he visto. No he vivido, ¿ah? Yo soy muy, ay, qué flojera. Me va a flojera discutir. Pero, sí, las he visto, claro. Así, al matarse. Claro. Pero ahora, regresando entonces a Christian. A mí me interesó el chisme, me quedé así pegada. También está cuéntame. No voy a contar nada. Claro. A nada, nada. Ahorita que se apague. Ahorita que se apague la cabeza. Claro, no, 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 nada. Y, bueno, pero con Christian deben de haber tenido también sus momentos. Sí, claro. Bueno, la paternidad y la maternidad ha sido un loco también, ¿no? Ay, no. Sí, no, tranquilos. Uno tiene que entregarse al caos. Uno tiene que entregarse al caos todos los primeros meses. No tiene que pensar que es perfecto. Nada es perfecto. Y mucho menos los primeros meses. ¿Crees que ese fue el momento más complicado? De maternidad y paternidad, claro, una locura. Una locura. Porque además, claro, no duermes. Todo era nuevo para él. De por sí ya la mujer tiene todo el tema hormonal. No te dio Baby Blue. Creo que no. No, con Gaetano no. Con Salvador me dio un poco, con Gaetano no. Pero sí tuve todo un tema con la lactancia. No fue tan fácil. Pero para mí sí era sumamente importante por lo menos los primeros seis meses dar leche materna exclusiva. porque es el primer momento y por los anticuerpos yo considero que es sumamente importante la leche materna. Entonces sí estaba como muy abocada a poder hacerlo y que sucediera. Entonces me implicaba muchísimo trabajo, mucho estrés. ¿Qué cosa? ¿Te salía sangre? Sí. ¿Qué pasó? ¿Te dio mastitis? Sí, él tenía como una forma de agarre diferente. Entonces no me agarraba bien. Entonces me hizo heridas. Entonces me tenía que sacar la leche. No podía tomarla directamente. Entonces era como doble trabajo. Entonces sí fue como muy estresante, muy agotador. Pero ahí está mi hijo. Hermoso. Qué horrible. Sí, de verdad. Es bien palteante eso. No, es durísimo. O sea, siempre que vienen y me dicen, ay, voy a ser papá, no sé qué, duerme. Acopia, acopia sueño, acopia sueño, guarda. Eso no existe. No, no existe. Pero hay que... Hay que mentirle. Hay que decirles algo positivo. Algo positivo. No, el sueño no se acumula. Pero sí, entrégate al caos. O sea, entrégate al caos. No hay nada glamoroso en los primeros meses de parido. Nada. Me van a odiar todas las de lactancia materna y todo eso. Pero con mi primer hijo yo me sentía como humillada. ¿Sabes? Porque yo andaba pues con las tetas al aire por mi casa. Claro, sí. Para que seque y no se hagan... No soportas una tela encima. No la soportas. Y tenías que andar... No es que andabas así en la casa enseñándolas. No. No. Andabas... No, además la panza te queda como toda descolgada, ¿no? Bueno, ahí a mí no, Dios bendito. Gracias al Señor. Porque ella seguramente me hubiera desmayado. Pero sí, es como... ¿Has nada más así o no? ¿Te pasó lo mismo con el segundo también? O sea, tu cuerpo no es tu cuerpo en ese momento. O sea, tú no eres tú. Porque tus hormonas están todas revueltas. Tu cuerpo es una cosa rarísima. Es como una especie de globo desinflauado, todo chorreado por zonas más que por otras. Es una cosa rarísima. O sea, ves estos comerciales de las madres perfectas y quieres romper el televisor así, ¿no? Está furibunda. Tenía calores. Es una locura, ¿no? ¿Cómo persististe? Yo no pude. Porque era una decisión mía y personal, ¿no? Porque a mí me parecía importante porque había leído el tema, porque sí tenía que hacerlo. Yo también leí un montón. Pero sí considero que es absolutamente personal y que cada quien tiene que hacer su propia versión de maternidad, su propia crianza. Y como te decía antes, o sea, en ningún caso es igual, ¿no? Todos los hijos son distintos. Tú como madre eres distinta en cada etapa. Entonces, claro, no importa lo que te digan, tú vas a ir encontrando tu propia manera de ser mamá y de maternar, ¿no? Ahora que te dejen, no más. Porque además también considero que la sociedad mucho no te deja tener tu tiempo para maternar, ¿no? No. Llegan y te dicen, ya vas a bajar de peso, ya vas a estar bien. Y yo decía, pero ¿quién te ha dicho que a mí me molesta estar así? Estoy maternando, déjame tranquila, no pasa nada. Es así, fofa. Ahora que estoy tratando de ver qué hago con este niño que me acaban de entregar, todavía no puedo pensar en lo otro, ¿no? O te daban lechuga, tú estás dando el actor, te daban lechuga. Yo no quiero lechuga, quiero una carne. Dame papa, dame algo consistente, ¿no? Tengo hambre. Pero tú le metes bien, ¿no? Claro, claro que voy a hacer dieta ahorita, estoy dando el actor, me voy a dar. ¡Nunca hambre! Nunca haces dieta, tú. No. No. Pero sí soy como bien, aunque no para, o sea, como todo y como de todo, no me privo porque durante muchos años, cuando era chivola y hacía novelas, siempre me pedían bajar de peso y que tenía que tener cierta medida y cierto peso y no sé qué. Yo soy grande, no soy chiquitita, ¿no? Entonces, he hecho la dieta de la luna, la dieta de la sopa, la dieta de la cebolla, la del tomando. Ay, que como sucedías. Sí, claro, todas, tal cual. La dieta del plátano. Y claro, lo único que hacía era bajar muy rápido y al mes rebotabas, el doble, el triple, te llenabas de ansiedad, veías una olla de arroz y te zambullías dentro de la olla. Entonces, claro, en realidad lo que aprendí es a no comer con ansiedad, a comer lo que el cuerpo te pide, acostumbrar al cuerpo a que tenga un orden, porque una vez que tu cuerpo tiene un orden, sabe cómo digerirlo, sabe cómo manejarlo, sabe cómo trabajarlo. El cuerpo es sabio, pero no lo puedes desordenar todo el tiempo. Pero sí como lo que me da la gana, pero ordenado, aunque no pareja. Bueno, vamos con las preguntas del Instagram, pues te estaba contando nuestra lección. Te paso tu iPad, por favor. Claro, ¿cómo no? Vamos entonces con sus preguntas del Instagram. A ver, ay, bueno, ya respondimos, esta es la primerita, que nos dice Nat Imar. ¿Van a ampliar el espectáculo de Plachando el Especho? Sí, dos fechas más. Dos fechas más, solamente para ti. 15, 16, ya voy a comprar de una vez. Corre. Teleticket. Teleticket, sí. Muy bien. ¿Por qué no te has casado con Cristian? Ah, buena pregunta. Es lo mismo que pregunta mi hijo. ¿Cuál de los dos? El más chiquito, el más chiquito. No sé, porque... ¿Piensan casar qué? No nos quita el sueño, no sé. Esa es otra pregunta. No nos quita mucho el sueño, de repente, en algún momento, puede ser, pero, no sé, tenemos más cosas. O sea, ya somos un recontra matrimonio, ¿no? Cristian nos dijo que sí. Ah, sí. Uy, ¿con quién se va a casar? No me ha dicho nada. Una canción. Él dijo que sí. Cuéntame entonces, están organizando, Vero, mírame con todo. La Linares, la Linares. Él dijo que sí. No sé. Si sucede, les contamos, pero no está en nuestro mapa todavía. Bueno, en tu libro este grande de hechizos de Merlín, no está. En el 2024... Mira que tengo como tres años. Ese tiene como tres años. ¿De verdad me estás mintiendo? No, no, no. ¿De verdad me estás mintiendo? Está muy bueno, lo recomiendo. Sí. Tú sabes que yo a Federico siempre le decía... Porque de verdad uno tiene que verla como... Así como lo grande. Claro, qué organizada. Yo le decía a Federico cuando... Yo me quiero casar con Katia para que ella me organice mi vida. Ajá. Pero no, ya veo que cualquiera de las de Planchando Despecho me debe... Exacto. Con cualquiera de ustedes me caso. Exacto. Para que cualquiera me organice la vida. Te voy a regalar tu agenda. No, ¿para qué la agenda? Con Rebeca, dice, con Rebeca. Pero también... No, ella no se organiza, seguro, ¿no? Bueno, contigo con Katia nomás. Tiene su agenda. Tiene también, ¿no? También tiene su agenda. No, yo soy muy desorganizada. Hasta ahí llego. Ya el resto no te lo puedo decir. A ver. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia ahí? ¿Se estuvo en el colegio? ¿Cómo eras? Ah, miércoles. Sí. Eso pregunta Brisa Fres. Bueno, hasta ahorita soy media lorna. ¿Era lorna? Lornasa. Soy lorna. ¿La pava del salón? No. ¿O simplemente lorna tranqui? Pero siempre he sido como bien inocente. Siempre he sido como que lenta. Como que si me hacen algo y yo no concibo... O sea, me contestan feo, ponte. Yo no tengo esa rapidez para responderte al toque, ¿no? Ay. Me quedo pensando, ay, pero ¿por qué me hizo eso? ¿Pero por qué me dijo eso? Ay, eso no se merece. Y me quedo sola, sonza, yo pensando en eso. Y me voy. Y me voy enojada, pero no contesto. Entonces, sí, siempre he sido como un poquito lorna. Tranquila. Tranquilaza. Sí, tranquilaza. Con mis amigos, grupos chiquitos, pero tranqui. Bueno, ¿y cómo llega la actuación? ¿Cómo llegó la actuación a esa niña tranquila, entonces? Porque más bien, no pareciera que la niña tranquila podría ser actriz tan joven. O sea, empecé a modelar porque en mi barrio había una persona que organizaba desfiles. Y a partir de eso empecé a modelar. Y te tasó. Y eso me llevó a la conducción, que hacía el programa de telemúsica. Y eso me lleva a hacer un casting cuando estaban buscando todo este grupo de jóvenes nuevos para novelas. ¿Y no te asustó el modelaje? Es que lo hice con todos mis amigos de barrio. Fue algo como bien natural, bien divertido. Como algo así como, no sé, pues gánate un poquito de plata para pagar los fines de semana. Fue como un juego. No lo imaginé como algo profesional, digamos. Y después fue creciendo solo. Y siempre me he tratado súper bien. Yo iba así chivola con mi uniforme. Y me trataban como la chivola que venía del colegio. Y me cuidaban. Y me ponían en un lugar especial. Y me trataban como súper bien. Y la verdad que era muy divertido. Así es un personaje, ¿no? Lo que hago ahora. O sea, te subías y eras este personaje de Femme Fatal que mirabas a todos así de reojo, ¿no? Y otra vez. Y otra vez después te ponías tu uniforme. Con tu uniforme escolar. A tu colegio, sí. Qué güey. Entonces era muy divertido. Mira, eso es un halago. ¿Qué se siente que por ella no pasan los años? Me muero. Sí pasa. ¿Has hecho un pacto con el diablo? Sí pasa, sí pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso suena envidia. Yo también pregunto. ¿Cómo haces? ¿Por qué? No, recontrapasan, claro. Ahora estamos planchando el despecho y nos demoramos como cuatro días en reponernos y ya tenemos que volver a hacer función. Antes cuando eras más chivora te demorabas dos horas en reponerte, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia. Lo que se demora tu cuerpo en reponerse de una salida de noche o de una función o de la cantidad de horas que duermes, ¿no? Si duermes poco, tu cuerpo resiente. Creo que todas esas cosas las vas sintiendo con vida. De eso no te puedes escapar nunca. Esta pregunta no la vas a responder porque dicen de las cuatro de las PM ¿cuál es tu mejor amiga? Sí la puede responder. Dale, Katia. Katia. Dice Katia por ahí al fondo. Rebeca es su amiga más antigua. Sí, Rebeca es mi amiga más antigua. No tiene micro, pero dijo Rebeca. Ha dicho Rebeca es mi amiga más antigua. Pero sí es verdad, pues Rebeca es más antigua. Pero en realidad todas las... ¿Ah? Solesta, lo ha dicho. No, ha dicho enojada. Sí, sí, sí. Se le ha movido un poco acá la comisora. No, no, no. No, mentira. Pero sí, creo que además también generacionalmente a veces como que nos relacionamos... O sea, dormimos Rebeca y yo y duerme ella con Almendra, ¿no? Como generacionalmente ya. Generacionalmente pues, sí, claro. Ellas tienen hijos más grandes. O sea, nos identificamos con cosas de etapas por momentos que nos hacen... nos unen más. A ver, mi pregunta... Oye, mire, escúchame, todo el mundo... Yo no sabía que no te habías casado hasta que entrevisté a Cristian. O sea, me parecía un mujer así seguro. Pero mira cómo la gente... ¿Por qué evitas casarte? Mira la pregunta. ¿Creen que evitas casarle? Carla pregunta eso. ¿Por qué lo evitas? No, no he visto. Simplemente no está en nuestro radar. ¡Guau! No está en nuestro... ¿Todos esos preguntan lo mismo? No, no, no. Ay, ya. Te mandan saludos. Mira, ¿cuándo te vas a casar con Cristian? Saludos para Yanela. Mira, ¿ves? Que nos... Organícenos, pues. Qué gracioso. No, mentira. Mira, ¿por qué su hijo mayor no vive con ella? ¡Claro que vive con ella! ¿Creen que tu hijo mayor no vive con ti? No, sí, claro, claro, claro. No, 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 Diana, claro. En algún momento se irá como corresponde, pero ahorita no. Claro. A ver qué es lo que quiere. De repente creen que viva, que vive en Argentina, tal vez. No, no. Va y visita a su papá todo el tiempo, pero no vive conmigo acá. ¿Y se lleva bien con él? Sí, 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 sí. Bueno, ahora ya, la verdad, que con estas cosas ya la relación es... Uno está como... Pucha, que todo es como más fácil de alguna manera, ¿no? Con las redes, con la tecnología, ¿no? Sí. Qué bueno. Tiene su relación bien particular y bien de ellos y bien bonita también. ¿Qué haces cuando Cristian siente miedo en la noche o le dan sus ataques de pánico? ¿Cómo lo tranquilizo? ¿Quién pregunta eso? ¿Cómo saben? Ay, qué graciosa Alicia. ¿Cómo saben? ¿Qué hago? Nada, lo dejo, pues nomás, no lo puedes despertar, ¿no? Lo dejo nomás que tenga sus ataques. ¿Qué voy a hacer? Que lo conocen bien. Prendemos la luz, claro. ¿Y qué le da como... Bueno, algo con todo en la Linares. Esta debe ser fan de la Linares. Muchas gracias, Alicia, por vernos siempre. Siempre acá mostramos entrevistas divertidas. Claro, no, siempre... O sea, a ver, antes dormía con el televisor y ahora no duerme con el televisor. ¿Toda la noche? Toda la noche, lo cual está malísimo porque tu cerebro no descansa. Pero ahora ya duerme con... ¿Y tú cómo haces? Porque te ponías cosas acá para taparte. Me vuelvo loca. Yo tengo el sueño muy pesado, entonces gracias a Dios a mí no me afecta. Pero igual el cerebro se queda como trabajando y está pésimo porque no descansas. Entonces ahora dormimos con una luz y cada vez la luz está un poquito más lejos. La luz que está prendida. Entonces ya de a poquitos se ha ido como relajando. De a poquitos. Entonces todo es un aprendizaje y todo es un proceso. Qué fuerte. Bueno, yo siento que nos están presionando. Katia ha venido a decirnos, ya váyanse. ¡Ay, no! Muchas gracias. Seis y media. Nos tenemos que ir a trabajar. O'clock, o'clock. O'clock, se acabó el hechizo. La carroza se va a volver calabaza otra vez. Nos tenemos que ir. Bueno, pero si quieren pueden chismear un poquito de nuestro show. Si quieren pueden chismear el teatro. Yo sé que tú te tienes que ir a chambear. Sí. Tienes que chambear porque tiene... No sé si sabes que tiene un noticiero en las mañanas. 3 y 30 me levanto. Alguien que se llama Federico. Federico se llama. Hola. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias. Qué linda. Gracias. Gracias por venir hasta acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí. Ya saben, si no se han suscrito, háganlo porque ven que pueden divertirse muchísimo y aprender muchas cosas conociendo a los personajes, a las personas que hay detrás de estos personajes que aceptan que nosotros entremos un poquito a sus vidas. Pasen el link, que está muy divertido. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.